En el acto de entrega de los títulos de propiedad de tierra a 150 familias de la finca El Palmar en Sabana de Torres Santander, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se construirá un distrito de riego sobre este municipio. ¿Por qué no hace un esfuerzo y nos da ese regalo? Y yo le dije, pues no es tan regalito porque cuesta 100 mil millones de pesos, pero hoy le traigo ese regalo, hoy le traigo ese regalo. Ya el ministro Juan Camilo presentó y ya se aprobó en el fondo de adaptación algo que desde hace 30 o 35 años, desde la época del doctor Carlos Lleras, tengo entendido, no se hacía en este país y es o reconstruir o construir distritos de riego. El ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo aseguró que en Colombia se construirán siete distritos de riego, uno de ellos en Sabana de Torres. Nosotros hemos venido hablando con la asociación de usuarios del distrito del río Lebrija. Los hemos invitado porque es que recuérdese que ese distrito fue entregado a una asociación de usuarios. Los hemos estimulado para que también ellos, como dueños que son hoy en día, también vean a ver cómo podemos fortalecer esfuerzos mutuamente. El gobierno está dispuesto a ayudar a la reconstrucción del distrito del río Lebrija, pero siempre y cuando la asociación de usuarios haya esfuerzos correlativos. Pero este es un esfuerzo nuevo para hacer un distrito complementario de riego y drenaje. El presidente Santos y el ministro de Agricultura afirmaron que con el distrito de riego se disminuirá el riesgo de inundaciones y además se recuperará el agro en la zona.